...de información, bienvenida a las noticias. Qué bueno que nos acompaña como cada domingo. Estamos iniciando la producción del programa 5123 de Con Valor y Con Verdad, este domingo 13 de diciembre. Le quiero comentar que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Máxima Casa de Estudios pronostica para el próximo año inflación de 5% anual, crecimiento cero, 9 de cada 10 empleados en el país, para población menor de 35 años, informa Inegi, pues no tendrán la posibilidad de conseguir una chamba. Esto es el terrorífico pronóstico para el próximo año. Yo por eso le pregunto, ¿qué opina usted de los cambios en el gabinete anunciados esta semana que acaba de concluir? Dígamelo a través del 01800, otra vez 800-0970 o bien 5166-3403. Voy a repetir más adelante las vías de comunicación. Ha pitado el árbitro en el Estadio Azul la final, la final, el inicio de la final del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Aldo Fernández? Saludo con mucho afecto. Un abrazo a todos los amigos de la redacción del periódico Estadio de la familia Maxise. ¿Cómo estás? Mi querido Gustavo, qué gusto saludarte. Efectivamente, Marco Antonio Rodríguez ha silbado el inicio de los 90 minutos o más que se tienen que jugar esta tarde en la cancha del pletórico Estadio Azul con más de 40 mil personas. Es un partido bravo donde en la primera parte de la final, Monterrey consiguió un milagroso 4 goles por 3 sobre Cruz Azul. Así es que la ventaja es de un gol. ¿Qué necesita Cruz Azul para ser campeón? Pues ganar el partido y de preferencia ganarlo por 2 para que esto no se vaya a la largue. Corona en la portería con Chávez, Domínguez, Melvin, Brown y Pinto, Lozano, Riveros, Contorrado, Ortiz, Villa. Y Villaluz es el once que para Cruz Azul para enfrentar a Orozco, Mesa, Davino, Bazanta. A lo mismo que aparece Paredes en la zona defensiva. Ayobí, Pérez, Galindo y Santana, Denigris y Suazo. El once que presenta de entrada el profesor Víctor Manuel Bucetich para la finalísima del fútbol mexicano. Está iniciando tambor batiente Gustavo y a lo largo del programa, según lo que vaya sucediendo, estaré haciendo comunicación contigo con valor y con verdad. Ahí tiene una pequeña oportunidad, una gran oportunidad también, el Cruz Azul, que tiene la posibilidad de cobrar una primera falta del partido. Estamos en contacto, mi querido Algo. Así es, Jaime Lozano está preparándose para cobrar. Esta historia te la tengo apenas suceda algo aquí en la cancha del Estadio Azul. Un fuerte abrazo, es Aldo Fernández, la voz deportiva de Grupo Fórmula. Se va, se va el primer balón por la línea de meta.